Voy a hacer un resumen muy rápido que he encontrado un ordenador que en internet que va con manivela y voy a estar cuatro horas para subir esto. Destrozado, tendinitis, llagas en los pies, muy 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 cansado. A cinco días de llegar, intentaré llegar a Santiago como sea el día 31. Empapado, ahora ha salido el sol pero llevo dos días seguidos con nieve. Mucho, mucho frío, sin teléfono, sin música, pasándolas bastante jodidas pero ahí está la intención de llegar y esto no se para y aquí no se rinde ni cristo, eh. Venga, vamos, pues.